Recordemos a nuestros héroes de Tarki, que simbolizan la gloria y el honor del pueblo. Ven, participa y disfruta del recorrido de nuestros héroes de Tarki. Este viernes 15 y sábado 16 de febrero, a partir de las 8 horas. Inscripciones en Cuartel Dávalos, Colegio Militar Abdón Calderón, Casa de los Tratados en Girón, Tercera División de Ejército Tarki, Brigada de Artillería, Número 27, Portete. Invita la Tercera División de Ejército Tarki.